Este año vamos a estar cumpliendo 15 años de estar reato Ahí vamos a vertejar, ustedes nada de cuenta, al vivo Y todo eso, con gente como ustedes cabrones, gracias por estar ahí siempre ya Y estar apoyando a esta loquera ahí, que solo uno entiende la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!